Y aunque no quiera me susto el campeón Me extrajo el pie y me doy cuenta de lo que quise Una sustancia espesa que libera su olor ¡Ero! ¡Ero! Todos los perros, todos, carame en la vereda Si pase a sal de rito, me cuento a la gente ¡Ero! 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 ¡Llévate la bolsita para juntar la luz! Es una persona que le culpa acá porque no es culpa del perrito sino del dueño Pero señor, ¿por qué está enojado? Cuéntenle qué le pasa Vean lo que siento, no se puede ni caminar por acá La gente sale a pasear con su mascote y después lo limpia ¡Si! ¡Ese es paventoso! ¡Pero cómo le hace eso! ¡Yo nunca he oído algo así! Yo no sé que van, dígame, ¿qué anda haciendo ustedes por acá? Bueno, justo pasaba por acá y escuché que dijeron desconectados y como yo me dedico a conectar, desconectar y también reparar pensé que podía necesitar de mis servicios Estar conectado tiene sus ventajas Por ejemplo, las mascotas virtuales Esas no en su sitio Pero estar conectados en lo virtual nos desconecta del mundo real ¿No es lo mismo que publique una foto en tu muro de Facebook a que pinte un mensaje en el muro de tu casa? ¿No es lo mismo el filtro de carretera en Nachac hacer una cara sin ciclo? ¿No es lo mismo una choza chica en Capri que una chica caprichosa? ¿No es lo mismo encabezar al perotero?